Claro, Internet. Es difícil pensar el trabajo de hormiga que él realizó. Aún recuerdo las horas que pasó discando desde aquel negro de baquelita, esperando que no sólo el apellido de quienes estaban del otro lado de la línea telefónica respondiera a las raíces previstas, sino que sus portadores adhirieran a la causa. Después vinieron los listados mecanografiados, eso sí, con varios carbónicos entre medio, para procesar nombres y direcciones con la Remington Run. Continuando la logística. Y así fue como nació la Asociación Belga de Rosario en noviembre de 1991. Familias como los de Smet, los Kesten, los de B, los Verstrate, los Geisel, los Vandenberg, los Enzim, los Walken, los Van Zandbege y tantos otros que colaboraron desde su inicio hicieron posible el desarrollo de los niños.